Hola, hoy tengo un videito de swatches en los labios de estos liquid lipsticks que me envió Pixi Ellos me enviaron una cajita para yo hacer mi propio color para competir en una competencia que tienen Y también me enviaron toda su colección, como pueden ver ahí También en Instagram tengo los swatches y también tengo el color que hice en Instagram Si lo quieren ver o seguirme en Instagram, voy a tener el link mío abajo Entonces voy a hacer swatches de esto, pero primero quería hablar un poquito del producto Esto es mate y es como algo que dura mucho en los labios, pero al mismo tiempo es súper súper mate Eso es un poquito reseco En muchos de estos liquid lipsticks sí, recomiendo que te pongas primero como algo hidratante Un lip balm o algo así primero y después apliques esto Otra cosita es que trae .24 onzas en cada uno Es como pueden ver, es chiquitito O no tan chiquito, pero es como compacto Tiene el color de ellos el verdecito arriba Y el nombre del color abajo El aplicador como tal es como, no sé, como si fuera una perita o algo así Aguanta bastante producto Quisiera que fuera un poquito más duro porque no sé si pueden ver como que se mueve bastante Que es como bastante flexible Pero a mí me gusta que sea un poquito más durito Si me gusta que tiene una puntita, eso puede ir alrededor de los labios bastante bien con esto Y ya tengo uno de los colores puestos que es este, es Out Now Tutorial Pero voy a enseñarles a ustedes todos los colores ahora Para que puedan ver como se ven puestos y cuando se secan y eso Y yo creo que eso sería todo Entonces si quieren ver todos los colores que hay en la línea de Pixi, sigue viendo el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno eso han sido todos los swatches Me arden los labios Me puse un poquito de lip balm No tengo ninguno puesto ahora mismito Espero que esto les ayudo a alguna de ustedes que le gustan los liquid lipsticks de Pixi Estás buscando un color específico así más o menos puedes ver los distintos colores También voy a poner los swatches en mi Instagram si los quieres ver ahí Y pues nada, espero que esto les ayude un poquito Gracias a un millón por ver mis videos por suscribirse Si no estás suscrita y quieres seguir viendo mis videos trato de hacer bastante de mis videos en español También no todos van a tener alguno en español Pero si estoy tratando poco a poco de añadir más en español Te puedes suscribir abajo en el botoncito rojito y darle subscribe si quieres seguir viendo de mis videos Anyways, las quiero un montón Y los quiero un montón Cuídense un montón Y hasta la próxima Bye! ¡Suscríbete al canal!